Te entregan un enunciado y tienes que responder a dichas preguntas. La única diferencia es que tiene que ser en el horario establecido y con la cámara encendida. Una de las cosas que me sirve es tener dos pantallas, una para hacer el examen y otra para tener los distintos dispositivos, las distintas páginas que te pide la web, como puede ser la cámara en la que te estás viendo o un chat que tienes que tener abierto y te sube una duda. Estás a casa teva, sin estar allí en toda la higiene, en una aula, pues acaba de ser más pràctic. Lo que has llevado todo el día no te va a suponer ningún problema, no hay que estar ni nervioso ni ni tranquilo por ello. Yo lo que recomendaría es repasar los ejercicios que hemos hecho durante el cuatrimestre, tanto más que nuestras soluciones, las soluciones que proporciona profesorado, que ya sabemos que son correctas. Com a consejo, pues saber organizarte el teu temps, o sea, pues saber controlar el temps que tienes para el examen y organizar las diferentes preguntas en el temps que tienes. Sobre todo, también eso, tener una buena conexión internet y tener el teléfono cerca para que, en caso de que haya un problema, nos puedan llamar o nosotros podemos llamar a un teléfono que solo está durante esas pruebas virtuales.